¡Soy Carlos Martínez y a su lado el incombustible Julio Maldonado! Hola Carlos, la verdad es que siempre es un placer poder disfrutar de un gran partido. ¡Se van a enfrentar! ¡Se pone en juego el balón! ¡Aupurca! ¡Aupurca! ¡Retrasa el balón! ¡Aupurca! ¡Buenas intención! ¡Vamos! ¡Vamos un solo! ¡Sí! ¡Bien veintito! ¡Rebata en el pano! ¡Y ahí va el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la marca de gol! La ha hecho franca, 20 bien, ¿eh? ¡Golea! ¡Entra! ¡La recibe! ¡Saque de esquina! ¡Saque de esquina! ¡Disparo! ¡Qué bien la sacó! Progresa Braques Goooooooooooooloooooooooooll Y queda un tanto ¡Hoy está que se sale! Esta precisamente es una de las claves de su juego En palma Sólo él podía hacer algo así, no se puede decir... ¡Buena intención! ¡Qué gran oportunidad! Con el robo le rompe la taja al rival ¡Aporta! ¡Qué felicidad para el portero! ¡Bien! 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 ¡Bien de esquina Por arriba Falta La pone en el área Va con la cabeza Bien el tiro Buena intención Sigue adelante A Pulpa No hay fuera de juego Ese es un buen centro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora Un buen partido Resultado actual 2 a 0 ¿Qué podemos esperar De este partido Julio? Una primera mitad Muy intensa Con juego abierto y veloz Vamos a ver Que son capaces De ofrecernos En la segunda mitad Empieza La segunda parte Que da la oportunidad La jugada es legal El asistente Levanta la bandera ¡Bien destaca! Y va con la cabeza ¡Bien centro! ¡Bien intercepta! Salió el balón ¡Posición legal! ¡Bien intercepta! ¡Bien intercepta! Pudo ser mejor Rueda por un pelé Adivinado viene el envío Levanta ¡Avanza con decisión! Ahora saque de banda ¡Avanza con decisión! ¡Loiro al centro! ¡Aporta! Están preparados para el cambio ¡No hay fuera de juego! Entra Le quita la cartera ¡Aporta! Ni Aposta lo hace peor Se va a realizar un cambio ¡Dispada! ¡El portero Tampancho! ¡Dispada! 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 ¡Falta intencionada! ¡Dispada! 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 Justo al hueco Gile adelante En balón a la área Se lleva la pelota Bien despeje Mabuzela Bien despejo ¡Gol! ¡Acertó! ¡Gol! ¡Gol! Lo ha hecho francamente bien Por arriba A puerta Han concedido corner Progresa Bien despejo Pudo ser mejor Y de esta manera concluyo el partido de hoy Merece el premio del triunfo ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Ha sido un duro varaparo con esta goleada Estoy convencido de una cosa Habrá que tener que mejorar y mucho Ya lo creo que sí La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias Carlos Concluye por hoy nuestra retransmisión Buenas noches Gracias Carlos Gracias Carlos Gracias por ver el video.